¡Suscríbete al canal! Te picas, un montón, te picas. He desbloqueado el minijuego de la serpiente, un par de skins más, una banda musical. Bueno, he desbloqueado un par de cositas, ¿vale? ¡Epa! ¡Uh! Esto es como el de la serpiente clásico, ¿sabes? Que se movía en líneas rectas. Este me gusta. Vale, el asteroide. He mejorado mucho en... en algunos minijuegos, sobre todo el del pingüino, que al principio me costaba un montón, joder. Bueno, el del calamar también me suele costar un poquito, ¿eh? ¡Ah! No pude cogerla. ¡Ay! Este me cuesta un montón, porque este para subir tienes que quedarte encima de una burbuja, ¿veis? Porque el personaje va cayendo, va cayendo. Va cayendo un montón, tío. Mira, en máxima velocidad. El del águila muere un montón. Este minijuego del águila muere muchísimo, tío. Vale, aquí ya me meto unos cuantos goles, ¿eh? Vale, caniquita. ¡Ay, qué malo soy! Porque cuando me pongo a grabar, la cago, tío. O sea, me refiero. Llevo jugando un rato fuera de cámara, ¿vale? Por la mañana, que no tenía nada que hacer. Perfecto. Sesenta y pico canicas. Me saqué en una run. Me pongo a grabar, soy un trozo de mierda. ¡Ah! Va muy rápido, tío. Pero no me pongas la canica encima del globo. Tío, antes me hice sesenta y pico canicas. Me cago en mi puta madre. Vale, a ver, ¿cuántas saco? Dos. Dos desbloqueables. Está bien. ¡Eh! Esto es un minijuego que estoy desbloqueando ahora, ¿eh? El del murciélago. El de murciélago en la cueva. Ese es como el del... Del Flappy Bird. Ese es como el del Flappy Bird. ¡Eh, eh, eh, eh! Calma, 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 calma. ¡Ay! He cogido una ahí al final. Vale, el del pingüino se me daba un poquito mejor, ¿eh? Ahí está. ¿Lo veis? ¡Ahí estamos! El del trineo mola, tío. Lo primero es que no hay que echar muchas horas para desbloquear cosas, ¿eh? Buena. Tío, ¿y si probo con las flechas del teclado? A ver qué tal. Voy a probar con las flechas del teclado. Porque se puede jugar con todo, ¿eh? Nah, me siento más cómodo con el del mando. Me siento mucho más cómodo con mando, ¿eh? ¿Dónde estoy? Tío, este me cuesta un montón, ¿eh? Este me cuesta muchísimo. Buah, este me cuesta mucho, ¿eh? ¿Dios, no pasó de 29 ahora? Tío, antes estaba jugando yo solo 60. Álvaro, siento, no quiero deshaudarte. ¿Nueve? ¡Vamos! Esto es una cinemática, ¿no? La cinemática es que ha puesto Alba, tío No, mi joder, ha ganado el 8, tío Joder, casi saco 9 desbloqueables Vale, el monito ¡Hostias, qué rápido van las canicas ahora! ¡Ay, no llego! He cogido una ahí ¿Vale? Voy a probar a jugar con las crucetas ¿Sabes? Con el pad En lugar de con los gatillos de atrás Vale, me da mucho mejor con el pad, yo creo, ¿eh? Mira con la skin Hombre, si me va mejor con el... Con las crucetas Joder, que si me va mejor con la cruceta Por eso, hay tren... ¿Cuántos había, tío? Que lo dijo en el último vídeo 32 minijuegos 31 Más de 30, ¿vale? Y yo por ahora tengo desbloqueados Creo que 8, apenas Mira, 40 y pico canicas Vámonos El pingüinillo El gilipollas ¡Eh, eh, eh, eh! Calma, calma, calma Calma Va muy rápido Sé que hay un truco, por cierto Hay un truco Hay un truco Hay un truco para desbloquearlo todo Pero no lo voy a hacer Yo quiero desbloquear las cosas jugando, ¿sabes? ¡Cachapón! Dos Pieza musical Murciélago Ah, una águila Vámonos Una más Ah, tío Este es súper difícil de... De presidir el lugar exacto, ¿eh? Donde van a caer las... ¿Ves? Donde van a caer las balas Es difícil presidir Joder Mierda Complicado, ¿eh? Vale Este no consigo hacerlo bien, ¿eh? Se tamalea mucho Ese me resulta muy difícil Te lo juro, ¿eh? Bueno, y este también un poquito Y sí, es una especie de WarioWare Pero aquí los minijuegos duran más o menos Duran un poco más, ¿no? Que los de WarioWare Lo bueno es que en cada partida Desbloqueas cosas Y eso es un aliciente, ¿sabes? Para rejugar y reju... ¡Hostia, qué feo el mono, coño! Pero, espérate ¿Qué es este mono, tío? Parece una polilla, ¿no? Me gusta lo logrado Que están las sensaciones En este juego, ¿sabes? Que lo ha explicado Alba Bueno, en los vídeos De cada uno de los minijuegos Por ejemplo Es el del trineo La sensación de ir hacia abajo La velocidad Mola, tío Cuando en realidad Es una pantalla que va subiendo ¿En serio? ¿No voy a desbloquear nada? ¿En serio? ¿Será desbloqueos? Cuando va tan rápido No vean lo difícil que es, ¿eh? Back Bueno, así, así Con calma, con calma, con calma Ay, la cabrita me gusta, tío Me hincho aquí siempre, ¿eh? En la cabra me hincho, tío Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira eso Mira con lo que juego Lo que juego, chaval Vale, el de la serpiente Me resulta Ah, complicado Vale, no se ve yo buenísimo El del teleférico Es mi némesis Este minijuego es mi némesis Es mi némesis El caballito de mar también es complicado, ¿eh? Igual con un poco de estrategia ¿Sabes? Ah, igual con un poquito Ah, mira, mira, mira Con un poquito de estrategia ¿Sabes? Vas bajando poco a poco Ah, que puedo coger dos al mismo tiempo Vale Vámonos Tres Una navesita Pal de los asteroides Otra pizza musical Ah, un trineo Tengo un 10% De los desbloqueos ¿No? Ahí estamos Ah, nada Qué pena Qué pena ¡Ay! Voy a herir Es malísimo ¡Ya! Quiero un torneo de esto Alba Bueno, no sé si alba Va a ver este vídeo Como si fuese mi colega Aquí Haz un torneo de esto Que quiero participar Que soy experto videojugador De esta mierda ya, ¿eh? Que tiene que estar guapo Un torneo de esto, ¿no? Voy a jugar a full, tío Todos los días Voy a ser experto De este puto juego Voy a salir por la derecha Ay No he probado si puedo cambiar de lado ¿Sabes? Por la pantalla Uh, 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 uh ¡Papi! Mira esas caderas Cómo se nota que soy de Gary, ¿eh? ¿Cómo he cogido esas ganicas, tío? Muy fresco este juego, ¿eh? Muy, muy fresco, tío Muy fresco Te picas contigo mismo En una barbaridad El cachapón este Me toca a los cojones Oye, 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 oye Bueno ¡Bueno! Ahí estamos Rescao Rescao ¿Uno? ¿Uno solo? Bueno, uno Bueno, algo es algo, coño Bien Me falta uno, tío Para el murciélago Let's go Vale No me quedas más El teleférico se me da fatal En serio, ¿eh? Es que la inercia que tiene Al moverse Te hace muy difícil cambiar de lado, tío Ops Ay, ni la esquivo, o sea Oye Oye, ¿no estaría guapo un torneo? En serio, yo pensándolo ahora ¿No estaría guapo un torneo de esto? Por diferentes rondas ¿Quién va cogiendo más canicas? Que hay que morar un montón Gente, comentárselo Y así le da más promo al juego, ¿sabes? ¿Has visto ese movimiento pro? Espera, que me caigo Que me muero Que fallezco Mierda Eso sí Yo no quiero jugar contra Contra Vanessa Mayonesa, ¿eh? Casi trampa Murciélago ¡Bien! ¡Mini juego nuevo! ¡Let's go! Me caches en amar Es que yo supongo que aquí En corto No es worth, ¿no? En cambio, si lo tiro desde la derecha Con toda la fuerza Ahí va Ah, si lo tiras del todo Se resetea, ¿no? La fuerza Ahí estamos Una más ¿El porcentaje que era, tío? No lo recuerdo Lo del porcentaje Me queda una ¡Puma! ¡Oh, el murcielaguillo! Esto es un Flappy Bear, ¿eh? Guay, yo jugué muchísimo A Flappy Bear, tío ¡Ay, qué corto se me ha hecho! Buenas, heredas El del pingüino Me cuesta la vida, chicos Me cuesta la vida El puto pingüino ¿Qué va? ¡Jerier! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué va? ¿Qué va? Voy a coger dos a la vez Es difícil coger dos a la vez Pero se puede Ah, ah, ah Mierda Vale, este hay que hacerlo con cabeza, ¿eh? Te quedas un ratito Pum, 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 pum Subes un poco Vale, este lo tengo dominado ya Bueno, cuando caes en picado ya Se te descontrola, güey Veinte por ciento Treinta por ciento Treinta por ciento ¿Cincuenta por ciento? Disco de música ¡Ah, que me queda una! Estaba adentro Mierda Lo soy Qué vicio, ¿eh? Es que no De verdad Acaba una partida Y te haces a la siguiente instantáneo Y no te da tiempo siquiera de pensar Si quieres seguir jugando Sino que juegas O sea, empieza tan deprisa, tío Todo, o sea No te da tiempo de pensar Venga, ya me aburrí No Puto alba, tío Como ha creado aquí una droga Joder, con el Teleférico de los huevos Hostia, me fui en picado Joder, yo no te da más Me voy a ir, ya no te da más No te voy a ir 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 Eh, yo antes cogí dos Del tirón, eh ¿Cuánto llevará Desbloquearlo todo, tío? ¿Cuánto te llevará? Hombre, es que entre las skins Y los minijuegos Igual soy, coño Igual te lleva Solitas, eh Parece que no, pero... Me cago en la calavera De satanás ¿Va a caer alguna ahí, por favor? ¡Muerto! Ahí estamos O sea, que se choquen en el aire Vale, gracias 0% Joder Puto gachapón ¡Pero, por Dios! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Madre mía Esta run va a ser horrible, eh Fuck ¡Ay, por Dios! ¿Qué estoy haciendo? Esta run está maldita, eh Esta run está maldita, chicos Madre, qué malo soy ¿Dónde estoy? Vamos ¡Vamos! ¡Ay, los de abajo! Había un montón de canicas abajo La cabra soy, Jesucristo 50 Al final hice bastante Remonté Vale, creo que el porcentaje de recompensa Aumenta O sea, una vez pasas por lo verde Y empieza cachapón Si vuelves a pasar por lo verde Aumenta la recompensa, ¿no? ¡Uh! ¡Venifo de la araña! Que se está fumada de rápido Iba toda pastilla, loco ¿Ves? Ahí cogí dos Se puede, chaval Se puede ¡Mierda! Que se noten los años de Flappy Bird Aquí hay que elegir un lado, eh Si vas hacia la izquierda Si vas hacia la derecha Ir hacia los dos buscando canicas Igual es contraproducente Porque te acabas quedando atrás, ¿no? Con respecto a uno de los dos lados Y aquí con calma Bien El trineíto, qué fácil Mierda Por hablar Vale, aquí hay que El vengo de hablar Aquí hay que tener simplemente en cuenta La dirección en la que se mueve la serpiente Izquierda y derecha Pues cambia de lado, ¿sabes? Teniéndose en cuenta 62 62 es un muy buen promedio Vamos Oye, ¿y si descargo todo así? Va a ser lo mejor, ¿no? ¿Cuatro? No me jodas Cinemática Ah, mierda Y ningún desbloqueable, tío No me gusta este juego, eh 62 canicas, tío Y ningún desbloqueable Qué injusto Quiero reembolso Ah, no, sí Me dieron la clave Ay, Dios Así que estoy todo el rato En la máxima dificultad Porque soy un puto pro Dios, eso es muy complicado Porque no es A veces no es centro-centro del todo Ni es izquierda-izquierda del todo, ¿sabes? A veces las bombas caen Con una ligera desviación Y te comes una polla Vale, Flappy Bird Flappy Bat Vale, me encanta, tío Ah, me he equivocado Yo creo que lo mejor Es tirarlas a lo loco, tío Si te pones ahí A calcular distancias Y tal Por favor Por favor, por favor, por favor Aquí no toca hacer nada, ¿no? Esto es una cinemática Sin más Por favor, dame un nueve Dame un nueve Ay, perdón ¡Me cago en tus muertos! Hay que hacer algo ahí, realmente No, no Es al azar, sin más, ¿no? Joder, casi me saco el nueve, tío Voy a ser el mejor jugador de Purella del mundo Estoy comprometido con vosotros Ay, así no, eh Así no, eh Así no ¡Vamos! ¡Vamos! Controla al enemigo Contrólate a ti mismo ¿Vale? Ay, que si te quedas arriba te mueres también Claro Ese es el último ya, ¿no? Pero por favor ¿Quieres meter la pelota? Javier, la madre que te parió No estoy metiendo ni una, eh Oye, llevo sin desbloquear nada ya un rato Ahí Una más, por favor Vale, bien Dos, dos Tío Desbloqueame algo Desbloqueame algo ¡Vamos! ¡Vamos! Este me es más fácil con los gatillos, eh En lugar de con las flechas En serio, eh Ay, no se me movió a la izquierda ¡Qué falso! Nunca me había muerto aquí en la cabra Eh, ¿habéis visto un bug? Cuando te mueres Desaparecen los Los pisos ¿Eso ha sido un bug? Cuando mueres en la cabra Desaparecen los pisos Y se quedan las canicas flotando Muy complicado ese, tío Ah, 50 Vale, a ver Me gusta cuando cae abajo Cinco Tío, por favor Quiero desbloquear algo Quiero desbloquear algo El último, el último, el último Ya Es mala suerte, ¿no? Llevo ya como No sé si cinco runs seguidas En las que no desbloqueo nada Me salen números diferentes Casi sacó el del dinosaurio, tío Este es muy complicado, realmente Ah, qué difícil es este, tío En ese parece que no Pero en el del cabito de mar Consigo bastantes canicas De lleno Vale, por favor Desbloqueame cosas Cachapón, cachapón, cachapón Estoy tinteando ¿En serio no va a caer ninguno ahí? Tío, de verdad Llevo Llevo mucho rato Sin desbloquear nada, tío Vale, lo dejamos por aquí Hostia, 32 minutos ¿En qué momento se han pasado 32 minutos? No me he enterado Voy a ser el mejor jugador De este puto videojuego ¿Vale? Es mi compromiso con vosotros Voy a desbloquearlo todo Y cuando alba haga un torneo de esto Pienso ganarlo Porque sí Porque soy el puto mejor videojugador De este videojuego En fin Que por ella, chicos Lo tenéis disponible en Ichio En Apple Store En la Play Store En Steam En... ¿Qué más? En consolas Creo que también se viene No sé Os lo dejo en la descripción Lo tenéis allí Y yo qué sé, tío Un abrazo Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos en el siguiente episodio Chaito Chaito